Con tecnología Al revés, pon el teléfono al revés Le volteas la imagen Le volteas la imagen La liratona Está bien chido este bajo Esta es la guitarra para que la mano se entre ¿Qué es eso? Una grabadora Una grabadora de sonido Todo lo que estás hablando Está chido No, si la rifan Mira, como ya empezó a hablar bien Claro, es cierto No importa No importa Está chido, es chido Está lana, ¿verdad? Esto sí, sí suena Ahí nada más le quitaron la parte de ahí ¿Cómo fue? Pues reconstruimos toda esa parte de atrás Todo eso otra vez es madera que nosotros cortamos e hicimos O sea, el vaso sí es el mismo de aquellas partes, ¿no? Ajá ¿Adivina por qué fue la raqueta y no otra cosa? ¿Por qué de morros? Pues así como todo chavo Agarramos la raqueta y nos imaginamos que es la liratona ¡Sí, amor! Y ahora pues yo pido realidad ¡Oh, yeah! ¡Sí, amor! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú, güey? ¿Tú sabes tocar? ¿Tú sabes tocar? Pero pues es que ahora A ver ¿Pero qué toco? La que tocabas en mi guitarra ¿Y cuál tocabas? ¿Tocabas como 10? No me acuerdo No, pero ¿qué toco? Es que yo no me acuerdo de nada No, mames, es que yo toco acá más como que puro sudipsy acá ¿Sí, no? Sí, échatelo Pero pues es que no sé, a ver, ¿cuál otra? Esa, la que esa No, ¿cuál otra? Esa, güey Esa, güey Esa, güey Ah, pero es que no me consumo, ¿no? ¿No se ajusta, Simón, no? No, no se ajusta, ¿eh? Eso sí no se ajusta No, no se ajusta Mejor siéntate ahí Lo siento No, también está bien incómoda, ¿eh? Es lo mismo Es que está incómoda, sí Sí, la verdad sí está incómoda ¿Eh? ¿Lopita? ¿Ah, yo lo traigo? La de Boys on Crime Ah, sí, acá No me acostumbro, están muy chiquitos No se ajusta Sí, muy chiquitos Sí, muy chiquitos No se ajusta